Música Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Como el gallo era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna El pato que se había puesto muy celoso Se metió en el corral de las gallinas Y ahora dijo ese gallo me las paga Y con todas las gallinas el solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata a carcadear El gallo aprendió a nadar y la pata a carcadear Guarara la la y la cua cua 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 Un gallo se enamoró perdidamente Un gallo se enamoró perdidamente Como el gallo era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna El pato que se había puesto muy celoso Se metió en el corral de las gallinas Y ahora dijo ese gallo me las paga Y con todas las gallinas el solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata a carcadear Y el gallo aprendió a nadar y la pata a carcadear Guarara la la y la cua cua 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 Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Como el gallo era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna El pato que se había puesto muy celoso Se metió en el corral de las gallinas Y ahora dijo ese gallo me las paga Y con todas las gallinas el solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata a carcadear Y el gallo aprendió a nadar y la pata a carcadear Guarara la la y la cua cua 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 Y el gallo aprendió a nadar y la cua